En Teleroda ponemos en marcha el plan Renove. Cambia tu viejo cable modem por uno nuevo con Wi-Fi. Si ya tienes Teleroda con Wi-Fi no es necesario, solo lo pueden pedir los abonados que tengan el cable modem tradicional. Para tener Internet en los portátiles y otros dispositivos sin cables y en toda la casa, pide el Wi-Fi de Teleroda. Es la misma banda ancha, con la misma velocidad de navegación, pero sin cables. Teleroda Wi-Fi. La Hermandad de Donantes de Sangre de Albacete entregará el próximo 13 de abril durante su Asamblea Local de la Roda el reconocimiento de amigo del donante a quien durante 20 años ha sido alcalde de la Roda, Sixto González. Pues con sorpresa y con mucha gratitud y sentiéndome muy honrado, ¿no? Que después de que han pasado seis años de estar de alcalde, pues bueno, una asociación tan prestigiosa como la de Donantes de Sangre se acuerde de mí, de mi persona, para hacerme este reconocimiento. La verdad es que es muy de agradecer, porque cuando estás en el ejercicio de la autoridad o del poder o de la alcaldía, puedes pensar que alguien viene con segundas intenciones, ¿no? Y esperando algo compensatorio, ¿no? Sixto González valora con mucha gratitud este reconocimiento que le llena de orgullo, especialmente ahora, que no ostenta ningún cargo político, lo que denota que es un reconocimiento a su apoyo a la hermandad. Y les voy a estar tremendamente agradecidos, porque sinceramente creo que lo único que hice en los 20 años que estuve de alcalde fue acompañarles los 20 años y hacer todo lo posible por locales, por facilidades, que era mi obligación, era cumplir con mi obligación. Lo que ocurre es que es verdad, que además de ser por obligación, era por devoción, por devoción a este colectivo, que siendo personas anónimas, pues seguramente salvan a personas anónimas y eso es de agradecer siempre. No es el único reconocimiento que en los últimos años ha recibido Sixto González, que también ha recibido cargos honoríficos y reconocimientos de otras asociaciones como Parkinson, Asprona o la Escuela de Fútbol. Que en este caso, en mi persona y en este reconocimiento, es un gran reconocimiento a todos los donantes de la Roda y a todo el pueblo de la Roda. Un pueblo solidario por excelencia, lo ha demostrado muchísimas veces, con Cruz Roja, con Asprona, con Asprona, con Asprona, con Parkinson, con diabéticos, en todos casos. Y en donantes de sangre, si me lo permiten los demás colectivos, en grado sumo. Porque siempre y ahora también sigue estando la Roda a la cabeza de la provincia de Castilla-La Mancha y yo creo que parte de España en cuanto a los donantes por habitante. Una de las espinas que tiene es el hecho de no poder ser donante. Hace años lo intentó, pero sufrió un desmayo por lo que desde entonces ya no pudo ser donante. Recuerda a los presidentes locales que lo han sido durante estos años en la Roda, pero especialmente destaca la labor altruista de tantos vecinos anónimos que cada cita se acercan a llevar a cabo esta labor solidaria de ser donante. Por lo que este reconocimiento lo entiende como para todo el pueblo de la Roda.